Si tú trabajas limpiando casas y encuentras que la casa de tus clientes está hecho un tiradero, si encuentras que los cuartos están hechos un tiradero, simplemente cierra la puerta y pásate de largo. Ya debes de saber que recoger y organizar es un costo adicional a la limpieza. Si tú vas a limpiar la casa, la casa debe de estar previamente recogida y organizada y no lo tengas que hacer. De lo contrario, estarías cobrando un cargo extra por recoger el tiradero antes de ponerte a limpiar la casa. Y otra de las cosas que no debes de hacer es doblar la ropa. Muchas veces tus clientes te van a dejar un montón de ropa sobre la cama porque ellos piensan que al querer tender esa cama, vas a tener que doblar toda esa ropa primero. Y no es así. Solamente la vas a doblar al menos que te lo pague. Y otra de las cosas que no debes de hacer o incluir en tu limpieza es lavar los trastes. Si tus clientes te dejan un montón de trastes en el sink, no los laves al menos que te lo paguen. Porque muchas veces piensan que eso está incluido en la limpieza y no es así.